El Aguacero Vuelve Para toda tu maravililla He denos El Mase El Rapajero P mio Ya eto Atem Là Cebra De C ¿Qué pasó el momento? ¿También alcanzamos de todo o qué, mi Mike? Bueno, de todo. Aquí la especialidad es, bueno, para los que les late el alcohol, la raspachelas. ¿La raspachelas la verdad buena? La chida, la de tamarindo. A ver, ponme un ejemplo, ¿cómo es esa verdad para... La tradicional de tamarindo. Para esa mantoja. Va, ya estás. La clásica, la que tú... La clásica, la clásica de tamarindo, la especialidad. ¿Y de qué sabor es la raspachelas, mi Mike? La tradicional de tamarindo, pero te la puedo comentar de tamarindo con mango, con viña, con durazno, con maracuyá, frutos rojos, fresa. O sea, el sabor que quieras, básicamente, es el que puedes pedir. Ah, no, está chido, güey. Prócticamente cualquier sabor de agua te lo puedo hacer a raspachelas, pero la tradicional es de tamarindo. Güey, qué chido, ¿eh? Y como clásico negocio de raspados, viene acá con su frasco de McCormick, ¿no, jefe? Exacto. Aquí el frasco de McCormick, ¿esto sí es de mayonesa? ¿Todos son de mayonesa? Ya no hay, ya no hay ese frasco. Ah, no, es que está el raspado de mayonesa, porque sí parecía que... Pero ya le da el sol, ¿no, güey? Que se queda acá bien dividido la mayonesa. Exacto, exacto. Pues voy a echar una micheladita esa, una raspachela. Raspachela. ¿Cómo ves si te vas guisando otra de fresita, a ver qué tal sabe? No, ya está serviendo. Por favor, a mi may, la clásica de tamarindo y una de fresita, a mi may. No, man, qué chulada, güey. Bueno, acá mi carnal, güey. No me avisó que era negra modelo, ¿eh? Negra modelo, güey, güey. Ahí es como te la pide la banda. La banda la pide casi siempre negra modelo, pero manejamos negra modelo, modelo especial, Victoria y Ultra. Ah, gracias. Y cero, para la banda que no toma y es mandiluna, cero. Uy, güey, güey, yo conozco aquí un mandilón, mira. Este jefe desde acá llegó aquí desde medio día, ¿no? Tiene como dos, tres horas aquí sentadito. No manches, jefe. ¿Cómo ves que era aquí las raspachelas para atrás? Pues según yo no vendían alcohol aquí, güey, pero mira, está muy escondido. Por allá atrás ya tienen todo el... Tú vendías por unos dorilocos, ¿no, jefe? Pero ya te sorprendieron con las raspachelas. Pues yo por mi raspado de rompope, pero ya sabes. Tu clásico, el clásico raspado de rompo, jefe. ¿Qué viene siendo eso, en este caso? Es una rica y deliciosa raspachela de tamarino. Estoy esperando que te entreguen una capa a ti, güey. Una de fresita. Tú me dices cuál quieres, si la clásica de tamarindo o una de la niña fresa. ¿Qué quieres de la niña fresa? Usted diga. Para mí es igual, patrón, ¿eh? También échame la de tamarindo. A mí me gusta la cagada en todas sus presentaciones, jefe. Lo que sea, mira nomás. A ver, ahí viene la otra, la de fresita para acá. La de niña fresa, me malle. A ver, vamos a darle... ¿Qué tal, jefe? Un raspadito. ¿Cómo se te prueba que... Y es este negra modelo, jefe? ¿Usted qué es de... ¿De tragar recio? ¿Vas de sumero mole? A ver. Está bien buena, jefe. Las pachelas, la bebida oficial París 2, 2024, ¿no? Sí, la bebida oficial de las olimpiadas, jefe. Como si estuviéramos en París, jefe. No, se siente nuevo el clima. El clima, el ambiente olímpico. El ambiente olímpico, güey, sí. No, no. Gente corriendo. Gente corriendo. Ya andándose la madre. O sea, lo de los deportes, jefe, ¿no? Exacto. Pero ya es buena hora, ¿no? Para echar... ¿Qué hora es, jefe? Ya. 6.49. Yo creo que ya estábamos tarde, patrón. Hay que echarle prisa. Porque llevamos una horita tarde, ¿eh? Ya salieron los niños de la primaria. Ya es la hora de tomarlo, ¿no? Es la hora feliz. Es la hora feliz. ¿A qué hora es la chida aquí, mi May? Aquí siempre estamos todos los días, de lunes a domingo de 11 de la mañana. ¿No es domingo? Aquí sí no es calma. Siempre, siempre. ¿Y a veces se tiene que trabajar para todo? Desde 11 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días elaboramos. ¿Y el día chido cuál es el donde viene toda la banda acá? Los domingos. Siempre todos los domingos le cae la banda así. Todos los domingos. Sábado y domingo. Vamos a tener un buen día para que nos atiendan a relax. Para que te atiendan chingón cómo se debe. Eso es todo, cargada. Creo que se enoja, se enoja si no lo atienden rápido. Sí, no. Pongo de prepotente, güey. Pongo de prepotente. Sí, sí. Me pongo de malas, jefe. Y le hago más con el alcohol, madre, cabrón. Ya no hay uno de chambiadas en quitarme la... Ah, no. Ahí está toda la mochila, jefe. Sí, ando vacunando gatos ahorita. Es la campaña de vacunación de gatos. Toda la colonia aquí me agüentea. ¿No? ¿Vacurando gatitos, güey? Bendito Dios, bendito Dios, ahí se les ofrece. Ahí aquí les vamos a dejar el correo. Vacuna de gatos. Campaña de vacunación de Johnny Pex para que ahí vacunen y desparasitad y todo el pedo, ¿no? Desparasito, esterilización también. ¿Esterilización de cats? No, es otro pedo, güey. Sí, güey, todo eso. Mira, no mames, está bien rica, güey. Está bien sabrosa. De verdad, la compartimos también. Ahí está. Hay refill, patrón. Hay refill. ¿Hay refill? La clara, ¿cuál es? ¿Todavía? Aquí ya, para... ¿Para la fresa? Para la fresa, para la niña fresa. Iba a decir otra cosa, pero... Se escucha mejor niña fresa, ¿no? Sí, pero luego no vayas a no querer pagar, güey, mejor. Y mira, me grita modelo. ¿A poco es la que te pide más la banda de la negra modelo? La negra modelo. Es que aquí en esa la banda es pedota, ¿vale? Delante de luego anestesiarse. Es la más pesada, ¿no? Es la chelita. Pues es la que debe tomarse. Es la que se debe tomar, sí. Pero usted porque ya ha perdido las esperanzas por la vida. Ahorita quiso negra modelo, pero siempre pide ultra. ¿Sí? Ah, sí. ¿El jefe? Ahí está, ya ves. Es de la live, va, cuando viene con su esposa, poco, no. ¿Cuál es el que dices que es el chido, el que es sin alcohol, güey? ¿Cuál es el que más te compra la banda? Este, el raspado de nuez, de leche, el de nuez, nuez con baileys o pistache con nuez. Y diablitos hay de tamarindo con piña, con mango. Igual, cualquier sabor de agua te lo puedo decir, diablito. Aquel color hay uno, hay uno rosa ya, fosforescente. ¿Eso existe? ¿El rosa de la fosforescente? Sí, esa, no hay ninguna fruta de ese color. ¿El rosa fosforescente esa de qué es, mi madre? Es el chicle rosa, hermano. Ah, sí. ¿El barrio? No hice una fruta de ese color, dice mi madre. No hice una fruta de ese color, pero ahí ya es un 100% natural. Es alucinófeno, es alucinófeno. Ahí está, tiene chiquita 100% natural. 100% natural. De agodón de azúcar, 100% natural. Exacto. El que decías que viene con Bailey, a ver, para seguirle metiendo cagada al cuerpo de una vez. Me imagino que usted alguna vez en sus cruas ha soltado un vómito de ese espesor, ¿no, jefe? De un color más desagradable. Se ve parecido, se ve parecido, de hecho. Se ve parecidito, ¿eh? Pero ya bien servidito, ahorita a ver qué. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es en sus cruas, jefe? Me imagino que le ha tocado en tus tantos años de pedote, güey, que te despierta el vómito, güey. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no te despiertan, te mueres en tu propio vómito, güey. Gracias a Dios que te despierta y luego, luego al baño y al espeso, ¿no? Así el vómito viene pastoso, pastoso, espeso. A mí ya me despiertan las deudas. Que no, ya, no, ya, no, ya. Aunque no tome, ya te despierta por la... Es que como que el vómito es como al principio, ¿no? Cuando empiezas a tomar, ¿no? Como que todo tu cuerpo se defiende. ¿Tú todavía? Pues si te hagan, me gustaría pensar que estés al inicio de mí. Ah, gracias, padrino. Muchas gracias. Nada, aquí el otro de los padritos acá clásico, güey. Para los reyes de rogar, ¿no? Esto es como cebolla morada, ¿no? Ah, es como cebolla morada, ¿no? Con chile de garbo, güey. Me decía que era como cebollita morada para... Cuchillita a vivir, lo que, güey. A ver. Chilito. Ahí se ve más artesanal, ¿no? Eso se ve. ¿No es con qué, dices? Con baileys. No es con baileys. Está bien bueno, ¿eh? Oye, mi mai, ¿y de botanitas qué tienes? Para ver si se puede ir preparando. Tengo dorilocos, papas locas, cueritos, chicharrones preparados. Como que eso te antoja. ¿Unos dorilocos para el centro, jefe? Unos dorilocos. Todos los dorilocos al centro. Unos dorilocos, mi hermano, por favor. Ya nos tuvieron que activar aquí la luz, mi profe, porque, pues, somos, este, somos color de los raspados de tamarindo, jefe, ¿no? Ya no nos vemos. Ya no nos veíamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, como dicen, no ajuste el brillo de su televisora. Sí, no ajuste el brillo de su televisora. Así somos, ¿no? Así, así se ve, pero, con más esa luz que se ve más su cutis, jefe, ¿no? Ya se ve más. Ya se ve, ya se marca el paño, ¿no, jefe? El paño. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí, ya lo blanco de los, de la comisura de los labios, ¿no? ¿De qué trae la boca bien seca, acá? Es que digo que ahorita todo aquí. Se le acasa a ver los pelos de la nariz, jefe, ahí. Ya con esa luz, jefe. Es perrocha, quieres que se salga una vida increíble, ¿no? ¿Tú crees que los pelos de la nariz, ya ni te los arrancan o dejas que me van? No te arranco, soy vieja escuela, ¿no? ¿A la vieja escuela? Una buena rama, ¿no? Pero así, es que esos son los ricos, ¿no? Así que bonita. Órale, güey, sí, no hay de que cortar o pinzita en él, así. No, 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 como debe decir. Y ya se escapa con una pinche de un bocote así, un taponzote que te hace que no te dejaba respirar desde hace dos, tres meses, ¿no, güey? Sí, viene así, ¿no? Hasta con sangre y así. Todos con bolitos, güey. Todos con bolitos. De las orejas, o sea, no te salen en las orejas. No, te digo, se van. ¿A qué hora no te empiezan a salir los pelos de las orejas, güey? ¿Usted ya tiene en él, güey? Ya. ¿Ya te has cortado dos, tres? Ya me he cortado dos, tres y ya. ¿A qué edad empiezan a salir? ¿Qué? ¿Un cuarentín? Yo creo que por ahí de un cuarentón, ¿no? A ver. Ya empiezan a pintar canas también en otras partes, güey. El huevo cano, el huevo cano, güey. El huevo cano que le llaman. El huevito cano. Ya la de la de la de la que manda, güey, por pasar. Se venían todas canosas, ¿no? Pero yo también, ahí, este, también te echas tu pinturita. Ah, también hay Josh Foreman para el apor... Ah, Josh Foreman. Permíteme, pues. Mira nada más. Déjeme, abra aquí espacio a mi comadre. Muchas gracias, manita, ¿eh? Nos trajo aquí los dorilocos. Perdón la interrupción, profe, pero... Sí, dorilocos. Este, este gran... Manjar. Este gran manjar de los dioses del Estado de México. Pues viene siendo el... Viene siendo el... La canasta básica, ¿no, güey? Todo lo que... Oye, la canasta básica. El platillo típico, ¿no? El platillo típico. Así como los dolares tienen enchiladas potosinas. Sí, güey. La tlayuda. La tlayuda aquí es el plato típico del Estado de México. Es el dorilocos. El dorilocos. ¿Aproximadamente cuántos dorilocos se... Usted que trabaja en el Inegi, ¿cuántos se venden al día, jefe? ¿Cuántos dorilocos? No, pues más o menos... Según datos del Inegi, el mexiquense promedio se come por lo menos unos 20, unos 20 dorilocos por mes. ¡Wow! ¡Wow! El huevo. Más que el huevo, incluso. Ajá, más que el huevo. O sea, comes esto y ya tienes para todo. Es que mira, es la pirámide del buen comer. Es la pirámide del buen comer. La pirámide del buen comer. Todas las vitaminas que requiere el huevo. El cuero, ¿no? Esa es la proteína. La proteína, jefe. La proteína hasta aquí. Y el hot nut, ¿no? También es buena fibra, ¿no? Los maníes, güey. Como lo tocan. Es como leguminosa, güey, ¿no? Un almuerzo muy completo. Un almuerzo muy completo. Eso yo le mandaba de lunch a mis hijos. ¿Eso es así? Igual en su topercito y tal, ¿no? Su topercito ya se lo mandaba. Bueno, están todos fiotosos, güey. Aliméntelos bien. Aliméntelos bien, patrón. No chingues, mándeles una banana, güey. Y su red de tres litros. Con vasos. Entonces ya tenían que buscar al más grandecito. Ya le buscaban. Y ya ahí en el recreo, ya se forían los tres. Ya le salieron su noche. Porque tenías cuatro en la misma primaria, ¿no? Cuatro chavos, ¿no? Cuatro. En la misma primaria se iban a buscar. Todos de la escolta, jefe. Todos de la escolta. Con su resgó de tres litros de recreo. Se llevaban cada quien su vaso y ya. Gracias. Se encontraban ahí en el asta. Y ya repartían. El chicharrón preparado. El chicharrón preparado. Si me puedes pelear esos dos guisos. El chicharrón preparado para mí también es eso que dices. Es de la pirámide del buen comer. Es incluso hasta más. Porque tienes aguacate, su jitomate, su col, güey. Sí, es más. Es una ensalada. Es una ensalada, ¿no? Deberías venderlo así. Ensalada preparada, güey. Es una ensalada, básicamente. Todo lo que requiere el cuerpo, güey. El ser humano, güey. El homo erectus, güey. Todo lo que requiere un homo erectus para... Aquí se cruza una bici hacia tu dirección y sí volteas, ¿no? Sí. No dejas que pase así normal, ¿no? Si se pasa una bici así para acá. Aquí es solo el sentido arácnido. El sentido arácnido. El mexiquense. El sentido arácnido. ¿Te ha tocado ver atracos aquí, padrino? Chichón. ¿Sí? Varios. Hoy dice... Choques igual. Hace media hora. ¿Cómo andamos, padre? Agüevo, jefe. Mira, carifándose el padrino. Saludito a la banda. Buenas, a banda de mesa. Agüevo, padre. ¿Cómo está? Mira, mi madre ahí echándole todo, ¿eh? Con toda la familia. Mi madre eso es todo, ¿eh? Trabajando. Así debe de ser. Así debe de ser. Trabajando con la familia. Acuérdate, mi hermano. Qué de chido. Le voy dando pecho al niño. Es un requisito que si no traes a tu esposa y a tus chavos atrás del mototansi no te... No te dan el tarjetón, hermano. No te dan el tarjetón, hermano. Pero dándole pecho al niño igual. ¿No lo viste? Toda la banda aquí es así. Mira, hermanito. Unos cuarentos al litro. ¡Ah, salud! Gracias, mi hermano. ¡Ah, ahorita lo probamos! Esto se ve bien perro. ¿Qué es lo que se le... Le iba dando pecho al niño. Le iba dando pecho al niño. ¿No llegaste a ver? No, güey. No, por la decencia, pues ya sabes. Sí, sí, ya. Pero, güey, mira, el jefe ahí, este... Alimentando al chamaco. Alimentando, trabajando. La morra cobrando el pasaje. Este güey dándole con todo, ¿no? Ahí negocio familiar, ¿no, padre? Exacto. Después una chela se empieza a acercar de más el jefe. ¿Cuánto anda el mototaxi por acá? ¿Cuánto cobra el pasaje? 12 baros, como si fuera colectivo ya. ¿12? 12 por persona. O sea, ya es igual que una combi. Exacto. Y ya la ventaja es que llegas de chinga, no llegas más rápido, ¿no, el mototaxi, no? A huevo, atendido. O sea, como de los topes y todo, pero llegas en gordo. O llegas sin columna, pero llegas a tu destino, ¿no, patrón? Exacto. Eso sí, eso sí, porque no traen una suspensión que usted diga. Sí, no, la suspensión no es lo suyo, no es la virtud de los mototaxi. Ya mi abuelita nunca volvió a caminar igual que aquella vez de ese mototaxi. Pero que ya no fue la misma. Yo voy a decir entre mis cueritos al litro que se vean sabrosos. ¿Qué hay que ponerle? Esos son la base cueritos, magui inglesa, limón sal, valentina botanera, zanahoria, jícama, y cacahuate enchilado y japonés. La evolución del hombre. Se ve todo. La historia de la humanidad, que se acasa a ver todo. Se acasa a ver, mira. No, esto. Yo creo que si te vas a África, güey, lo haces pasar por ceviche esta madre, güey. Tampoco no, güey. Llegas y lees a los africanitos. No, no me está madre ese ceviche, güey. Chíngatela acá con tus coaguitos nada más. O sea, aquí a Catepec, no te lejos. Aquí al lado. Te vas a chimal. Te vas a chimal y ya. Ya con eso. Y por todos lados el picante está presente, ¿no, mi mae? Bebidas enchiladas, güey. Pero todo que esté bien. Sí, no, por favor. Pero se predomina aquí, ¿no? Todo chip. El picante, güey. Todo lo que comemos, ¿no, güey? Toda la banda siempre viene con el de este cruda y el chalivena con una raspa. Un raspadito. Un bien picante, ¿no? Es el raspado que hay muy bien para las crudas, ¿no, güey? Sí, güey. Siento que es de lo más fresco. Es lo que yo estoy soñando con raspados, ¿verdad? Dios, cuando ando crudo, güey. ¿Sabes que estoy con la boca bien seca? Sueño como que yo, güey, me tomo un pinche raspadito así bien sabroso de tamarindo, güey. Es lo que se te antoja, ¿no? Es lo que se te antoja cuando se saca bien erizo, güey. Un raspado, una paleta de limón, jefe, y está liso. También tenemos de amiche. Por ejemplo, también tenemos de amiche. Raspado de amiche, güey. Desde que estoy pedo se me antoja de ser, güey. Uno está más vulnerable, ¿no, qué, güey? Entonces, ¿por qué? Sí, es un raspadito, dale. Un raspadito de anís. ¿Cómo ves este negocio, Mellani, muy colorido, no? Muy acá, muy... Sí, la verdad, sí. Como decías, por fuera parece como un negocio... A ti ya nos vemos como que somos dos señores comiendo doritos así, ¿no? No se imagina que estamos piscando, güey. No, pero no, eso también. Porque son muchos señores de con cuenitos y doritos de acá. Eso también es, puedes engañar, no, voy a llevar a los niños. Vamos a pagar el Electra y ya está. Llevo a los niños con un raspado y ya te avientas. Ya te avientas. Ya se empieza a dar cuenta de que estamos tomados y ahorita ya es que yo me pare, ya no me voltee y me ponga a miar aquí, ¿no, jefe, la lonja? Ya. Es como me empiezas a miar, ¿eh? Allá sí se va a ver que estábamos tomando, jefe. Ahí se va a ver, ahí se va a ver. Allá nos vamos a... Pero pues ahí está el baño del Electra. Sí, sí, ahí está. Digo, ya estás pagando tu abono de Electra. Es de lo que quieres haber hecho. Es lo mínimo que te dé que pasar. Vamos a echar una miadita, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo es lo que te debe, te debe. Sí, güey. No, pues creo que está ahí en el reglamento. Que sí que te deben de dar la chance, güey. En el contrato, güey, la neta, sí, güey. ¿Tú has tenido deuda o has tenido deuda de Electra, jefe? Sí, güey. ¿Hasta la fecha o ya? No, ya, ya. ¿Ya saliste de Buró? Ya. Bueno, de Buró no sé, pero ya de Electra ya. De Electra ya saliste de esa deuda. ¿Y qué sacaste, güey? Hacía de una cajonera. O sea, se usaba las cajoneras. Una litera tubular, jefe. Una litera, güey. Y ya se grabaron los chavos, ya, güey. Un columpio para garrafón de agua, ¿no, jefe? Luego terminó de pagarse un bicho columpio de garrafón. También era de vidrio, jefe, cuando lo sacó, ¿no? Sí, güey. Pero ¿a poco no te ha pasado que ya te quedas sin deuda o te sientes mal, no? Como que no es lo mismo. Sí, güey. Como que le falta sentido a la vida, ¿no, jefe? Como que es lo que te mantiene alerta, no la deuda. Como que la deuda siempre es lo que te mantiene acá, ¿no? Tengo que chancar. Es lo que te impulsa dinero para arque, ¿no? Exactamente, ¿no? Y le metes adrenalina a tu vida también, güey, ¿no? Aunque te vayas con menos 500 en tu champa, pero... Sí, pero ya le mete divertida. Es el motivo. Es el motivo para... Sí, sí, güey, pero tiene mucha razón. Es que ya no debes nada y dices, nada, nada más. Pero ¿qué tal cuando le debía a los colombianos, jefe? Ay, eso recaudería. Que le pasaba a los colombianos a cobrar cada 8 días y se les escondía. Se les escondía el cabrón. Y aquí con el don Ramón y para fiarle... Me tuve que ir igual a un rato, ¿no? Ya cuando te liquidó esa deuda, ya... Ya, ya, ya. ¿Hora qué hago, jefe? ¿Dónde está esa emoción? Ya viene la niña otra vez en el motoneta, como debe ser. Ajá. Muy bien, ¿no? Sí, ¿no? La niña está adelante sin casco para que amortigüe el vergazo, ¿no? Se sabe que a los niños les pasa menos cosas que a los... O sea, tú te caes, te vas a putear más de lo que me puteo yo. Y si me caigo yo, voy a putear más de lo que se putea el santo. O sea, entre más crecemos, más nos dañamos, ¿no? Por eso la niña está adelante, ella amortigua el vergazo. Y ya... Y ya los papás están a salvo, güey. Pero es un... Digo, Nesa, Ixtapalapa, Catepec. Es un rito de iniciación, ¿no? Ya es el paso de un niño a un hombre, ¿no? Cuando su... Su motoneta. A huevos, sí, 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 exactamente. O su primer... Es el paso... Ahorita es la motoneta, pero en nuestros tiempos, recuerdo que el paso de niña a hombre era cuando tu jefa ya te pagaba pasaje en la copia y quedó te sentaba en tus piernas, güey. Ajá, claro. Cuando decías acá... Pues ya le pedían, ¿no? Oye, también paga... Sí. Oye, si quería llevarte, ya le decía el chofer, ¿no? Sí. Ah, sí, jefa. He visto aquí más ciclistas con casco, güey, que motociclistas con casco, güey. Pasar, güey, eh. Sí, los ciclistas son más acá. Se cuidan más, ¿no? Si cuesta el casco aquí, te para la policía, ¿no? ¿Por qué trae casco? ¿Qué esconde, güey, no? ¿Qué esconde, jefe? ¿Quién eres o qué? ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te tapas, güey? ¿Por qué traes casco, cabrón? ¿Por qué te cuidas, güey? No vas a tener dinero, ¿por qué? ¿No? Ustedes en los raspados... Aquí a las... Los raspados a las 7 de la noche, güey. ¿Raspados, güey? Sí, güey. Chicada, güey, güey. Va a estar con su señora ya, no sé, yendo por el pan. Sí, güey. Es la hora, ¿no, güey? Es la hora. Ahí es donde se dividen los poc... Los poc hombres como nosotros de los hombres de verdad, ¿no, jefe? Exacto. Los poc hombres como nosotros estamos aquí a esta hora. En los raspados. En los raspados. En los raspados. En un viernes. Y los hombres de verdad que están haciendo ahorita en su casa, jefe. Con su esposa a un lado caminando por la banqueta. Ya la llevaron por un esquite. Los dos con la pijama conjunta, ¿no? Pijama igual, los dos. Pantumplas a los esquites. Pantumplas a los esquites. Ya vi pichas enlodados de que está lloviendo de la madre, güey. O sea, pantumplas pesadas, pesadas, pesadas. Pero van bien a modos, pues pantumplas de garra, ¿no? Sí. Con sus garrotas de Monster 5. De Monster 5, güey. Así abrazada por atrás, caminando. Así piden, ¿no? Así le piden en los puestos, ¿no? Ella adelante, acá atrás. Ella apaga, ¿no? Sí, en la que papá no hace el monedero acá, güey. Yo creo que también se usa algo que yo he visto de mucha banda. Es que la morra administra el varo como del vato, güey. Como que yo era lo que veía mucho cuando chambeaba en el tianguis, güey. Como que la morra era la que llevaba el varo del vato. O sea, ella no pagaba. O sea, pagaba con el varo del vato. Pero ella era la que... Está diciendo que las mujeres no ganan dinero. No, es imposible que una mujer me invita un esquite, señor. Lo acabo de decir. Me encabrona sobremanera. Ella es que yo iba a invitar a un puto esquite, una vieja. Básicamente es lo que dijo, ¿no, jefe? Que no va a estar en posibilidades de comprarle un esquite ni un melón casado. Claro, era lo que bebe ahí en el tiangazo, ¿no? Ya está aquí pasando el agua. Yo aquí traigo las vacunas. No, no manches. Qué feo, ya se le mojó y trae pan molido. Qué feo, ya se le... Ya se le hizo a pinche roca de que está mojado. Mis cocoles que traigo ahí. Ahora sí ha soltado bien recio el aguacero, ¿eh? Sí, güey. Se está bien sabroso, pero eso no va a impedir que yo me ponga hasta el culo, señores. No. Oye, yo, ves, puede estar nevando. Hace rato se me fue la alerta sísmica. Amanecí con derrota, pero me vale madres, güey. Yo voy a tragar cagada hoy y nadie me lo va a impedir. Sigan ese consejo, niños. Así, todos los atletas en París, medallistas de plata, así. Es la mentalidad. Es la mentalidad que deben tener, amigos. Sigan esos consejos. Ya se soltó bien machín. Sí, güey. No mames, se está soltando bien recio, güey. Bien machín. Los tenis que se le mete el agua, ¿no? Sí, güey. Sí, trae acá los bien mojados, sí, o algo más, güey. Son los que ves el reporte del clima para ver si te los vas a poner o no. Y valida madre, sí, güey. Yo siempre escojo bien malos atuendos, güey. Cuando me toca acá que llueve o acá, ficha friazo, llevan un chorcito, güey. Al menos ahorita será que viene la chamarrita para venir acá. Y esa ni es la tuya, güey. Está tapado un niño aquí en el puesta. Ahí, 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 alguien así. Está tapado un niño y la agarré. ¿A qué hora cierran aquí, güey? A las seis, sí, sí. Ah, cabrón, ya nos pasamos, güey, entonces, güey. Ya nos pasamos, güey, entonces, ¿no? A las seis, ¿y si los espera alguien en casa? Sí, ellos sí los están esperando, patrón. Oye, es que los estaba esperando, los estaba esperando usted, May. Sí, ¿sabe a quién iba a venir usted? Esto, usted ve como no le espera nadie a su canto ya. Bueno, sí lo esperan, pero usted no quiere llegar, ¿no, güey? Es la diferencia, es la diferencia. Hoy sale a las tres de la tarde a trabajar hoy y ya no hacía unos tiempos, se fue en el parque, güey. Y dice que trabaja doble turno. Sí, dice que doble turno, llega hasta las diez ya. Para toda la familia dormir y no convivir con sus hijos. Como uno le dice, ¿cómo no me salió Jotito? Y dice, no, 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 no puedo hablar con él igual, dice. Ese viejo de esos gatos que no le gusta convivir con la familia. No le gusta convivir. Sí, güey, no le gusta interacción acá cercana, güey. Ah, caray, ¿qué huele, qué huele? Sí, sí, platina. Platina, sí, así como máquina de tortillas esa madre acá. Así cruje, güey. El toretto de mesa, el toretto de mesa. Sí, maluca. Aquí sabe mucho el comercio, ¿no, mi Johnny? Esto es, bien podrías sentar porque pasan carros, pero pues eso es prácticamente un tienguis, güey. Es que ahí está la iglesia, aquí enfrente ya lo taparon, pero había hasta lencería. Quieres llevar con su conjunto carnival o algo. Conjunto carnival ahí, jefe, sí. Ahí sale, ¿no? Ahí es lo bueno, ¿va? Ahí está todo, todo el outfit que le llaman. Sí, aquí te vistes, güey, ¿no? Te pisteas, te llevas acá tu comidita, güey. Este, tamalitos, ¿no? Una buena bebida. Es que está todo, todo está aquí, mira, está el Electra, está aquí Banco Azteca, luego la Casa de Empeño, que vas a empeñar lo que compraste aquí. Está allá, ya nada más cruza la calle. Todo lo que está aquí termina, termina ya, jefe. Y ahí está la iglesia para que vayas a pedir, este, que te vaya, que te vaya chido. Para que te vaya chido. Sí, aquí ya está toda tu vida, güey, prácticamente. Está aquí, todo, todo el círculo. Pan de feria, jefe. Pan de feria. ¿Qué nos puede faltar? Está el pancito de feria, todo está aquí. No, bastante chido, eh, la venta, eh. El millán, eh. Acá que nos repitan, ¿cuándo? Toda la onda acá, mi, ma, y de horarios y dirección exacta, para que les sepa la banda, güey, ¿dónde creerte? Estamos ubicados en Madrugada de México, Lindo. Estamos todos los días de 11 de la mañana a 6 de la tarde, la mejor variedad. Y aquí llevamos más de 21 años para servirle al público y a todos los clientes, ¿no? 21 años para trabajar, 20 años de experiencia. ¿Cuántos empleados hay aquí en trabajan? Eh, por lo mejor trabajamos 4 o 5. Nada más 2 trabajan siempre, ¿no? 2 y los otros se sientan nada más. Sí, no tienen que hacerse, güey. Aquí es el más chapeador, aquí está la clica. Aquí el... Gracias. Aquí el cachilla, ahí alza la banda la micro madre, ya. Estamos dormidas acá. La luz ya se despertó, no chinga. No, qué chido, ya están bien rifados todos, bien rico, güey. Bien a gusto. La raspachela, ¿cómo la puede encontrar la banda? ¿Cuál es el precio de la raspachela? Eh, con una chela que viene siendo, ese tamaño vale 70. Ajá. Y con dos, vale 90. Con las dos chelas vale 90, güey. ¡Uy! Está toda madre. Nos vale 70, güey. Sí, nada, ahora solo por eso echamos una de 90, ya que nos vamos a quedar, mi mayor. Pero sí, la lluvia no nos va a detener. Mi Yanny, muchas gracias, acá por una chelita más. Ahí andamos yéndole con el Johnny Pex, que me está abriendo todos los shows ahí en la gira. De nuevo, éxito solo para adultos. Estamos yendo a todos lados, en todo México. Aquí en la descripción está el link para que compren sus boletos. Y vean, el show más vulgar del momento. Aquí siempre está el Johnny Pex. Más de dos horas de diversión para que le caigan a su ciudad. Y próximamente, jefe, vamos a... Ya ves que aquí la bandita nos trata muy bien. Vamos a hacer unas mechitas en el Estado de México y la CMX ahí para caerle a la banda próximamente. ¡Ah, chingón, güey! Yo pensé, aquí, aquí vamos a dar el show. ¿Aquí lindo? Aquí es, el arraspado, es México lindo. México lindo. A huevo, aquí andamos, Villani. ¿Algo que le quiere decir a la banda, jefe? No, nada, nada. ¿Un mensaje, alguna promoción? Todo bien, que vengan a la bebida oficial París. La bebida oficial París 2024. 2024 París 2024. La bebida que toman los campeones olímpicos, señores. Exacto. Así es, hermano. ¡Gracias! 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 Gracias.